Hola que tal gente de YouTube, sean nuevamente bienvenidos a mi canal donde estaremos hablando todo lo relacionado con el béisbol. Seguiremos con las predicciones de los premios. Hoy le toca al MVP de la Liga Nacional. Como expliqué en el video de la semana pasada, siempre hay más de dos candidatos a ganar, aunque creo que el premio ya puede estar definido. El favorito personalmente y quien lleva un poco de ventaja es el pelotero Paul Goldsmith. Con una temporada totalmente increíble, estando muy cerca incluso de ganar la triple corona de bateo, algo totalmente histórico y que demuestra lo que ha hecho el primer avance esta temporada. Faltando unos más o menos 33 juegos de temporada, Paul Goldsmith tiene unos numeritos increíbles. Con 162 y conectados, estando de tercero. 100 carreras anotadas, de tercero. 35 cuadrangulares, de segundo. Un averaje de 327 que lo deja de primero en todas las grandes ligas. 109 carreras impulsadas, estando de primero. Y también liderando en estadísticas como el OPS, Slugging y OBP, que es lo que llaman la triple corona moderna. Sin duda, viendo estos numeritos, deja claro por qué lo consideran el favorito a ganar este año en la Liga Nacional, formando parte del éxito de su equipo esta temporada también. Otros jugadores que tienen el mérito a ganar el premio este año son Nolan Arenado, compañero de Paul Goldsmith, y el suresto de los Dodgers, Treadorne. Ambos dignos de ganar. Sin embargo, el candidato que creo capaz de poder ganarle el premio a Paul Goldsmith, es el primer avance de los Dodgers de Los Ángeles. Freddy Freeman, quien podría ganar su segundo MVP con estadísticas también totalmente increíbles. Con 170 hits de primero en todas las grandes ligas. Carreras anotadas con 98, estando de segundo. 17 cuadrangulares, que es la estadística que más le va a pesar a este jugador. Y un averaje de 324, estando de segundo en todas las grandes ligas. 89 carreras impulsadas. Y también está entre los mejores 5 en el OPS, Slugging y el OBP. Indudablemente está dejando claro que también es de los favoritos este año. Y que está en la conversación por tercer año consecutivo a ganar el premio MVP de la Liga Nacional. Analizando bien a los dos jugadores en esta siguiente imagen, podemos ver que tienen numeritos similares. Solo Paul Goldsmith le lleva una amplia ventaja en los cuadrangulares. Sin embargo, en la mayoría de las estadísticas, Goldsmith está por encima. Teniendo quizás un poco de ventaja. Pero no se puede descuidar. Ya sabe que tiene a Freddy Freeman pisándole los talones. Sin duda, tendremos un final de temporada increíble. Ya que ninguno de los dos jugadores puede bajar la guardia. Y tratar de terminar este mes de la mejor manera posible. Objetivamente hablando, creo que lo ganará Paul Goldsmith. Y será para él un cierre de temporada interesante. Ya que puede lograr la famosa triple corona. Es un logro importante para cada jugador. Lidera cualquier liga en estas tres categorías. Solo ha habido 12 ganadores en el último siglo. Siendo el venezolano Miguel Cabrera el único en los últimos 50 años en ganarla. Y el último en la Liga Nacional fue en el año 1937. Por el jugador Joel Mendwich. También jugador de los Cardenales de San Luis. Solo le puedo decir que estén atentos al final de temporada del jugador Paul Goldsmith. Que será sin duda muy emocionante. También puedes dejarme en los comentarios. Quien tú crees que va a ser el ganador este año. Si te gustó este contenido. Por favor dale like. Y si puedes, compártelo. También te invito a suscribirte a mi canal. Y activar la campanita. Que es totalmente gratis. Y te avisará cuando yo siga sacando más contenido de béisbol. Sin más nada que decirle. Nos vemos la próxima.